Bueno, pues llegamos a un quinto partido de play-off, un play-off apasionante, un play-off intenso y un play-off que la verdad es que nos está ayudando mucho a crecer como club y a seguir ilusionando a la gente. Llegamos al quinto partido con mucha ilusión, con el equipo muy reforzado de las dos últimas victorias en casa e intentaremos conseguir lo que sería la gachada, de ganar un partido en el Barris Nord, una cancha en la que apenas han perdido dos equipos y una cancha muy complicada evidentemente durante toda la temporada. Pero bueno, nosotros llegamos con ese empuje que te da venir de una afición que nos ha llevado en volandas a este momento, no tenemos ningún tipo de presión, creo que para nosotros es un premio y es un lujo poder estar en este quinto partido contra el tercer clasificado de la Liga. Tendremos que disfrutarlo al máximo, tenemos que lucharlo al máximo y por supuesto, quien nos dice que podamos llegar a esa ansiada, no, pero sí parece que como la tenemos ahí cerquita en el quinto partido, pues la podemos tocar con los dedos, ¿no? Es el Final Four, ¿no? Bueno, bueno, esperar lo mejor de los chicos en este último partido de esta serie y disfrutarlo al máximo como lo estamos haciendo y estar convencidos de que lo podemos hacer, ¿no? La afición está empujando mucho, ayudando mucho, los que puedan estar disfrutarán del equipo y los que no disfrutarán con todo lo que ha hecho el club para que se puedan reunir, ¿no? Desear lo mejor, que todo vaya bien y que disfrutemos de un bonito quinto partido. ¡Gracias!